A las 9 y 22 de la mañana recibimos ahora al señor Percy Medina, que es el jefe de la misión en el Perú de IDEA Internacional. IDEA quiere decir Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, inspirado por los países donde las democracias son las más antiguas del mundo, que son los países nórdicos con parlamentos de hace mil años. Señor Medina, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Han publicado ustedes un comunicado con el tono sereno que caracteriza a los pueblos nórdicos, a los influenciados por ellos, en los que no solamente hacen recomendaciones sobre los días que estamos viviendo, sino que van más allá, piden naturalmente que se reconozcan los resultados electorales, quien sea el ganador, y sobre todo promueven que haya un diálogo en busca de acuerdos que garanticen la gobernabilidad de nuestro país, gane quien gana. Cuénteme, por favor, qué es lo que ha motivado este comunicado en el contexto que estamos viviendo. Bueno, es un llamado a la calma y también a la tolerancia y al respeto. La calma para esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones promueve los resultados y, entre tanto, seamos serenos y tratemos de evitar las agresiones, la subida del tono que hemos visto en las últimas semanas, la tolerancia a las ideas ajenas. En estas semanas de toda la campaña, pero particularmente en estas semanas, ha habido muchísima intolerancia, división, ataques que no ayudan al proceso inmediatamente posterior, que es el inicio de un nuevo gobierno, en cinco semanas vamos a tener un nuevo gobierno y si no hay mínimos comunes, respeto, tolerancia a la diversidad, va a ser muy difícil enfrentar los problemas que tiene el país, que son bastante graves, ¿no? Estamos en la peor circunstancia de décadas. Entonces, este es un llamado, en realidad, a esperar los resultados con calma, pero también a tolerar la diversidad, a respetar. No es posible que haya marchas a la casa de los funcionarios electorales, que haya insultos de alto calibre, en fin, que se trate de desprestigiar a los actores en vez de ir al fondo del asunto, que es buscar tener resultados legítimos cuanto antes. Sí. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Acaba de leer la columna que me parece muy interesante, Rolando Arellano, donde habla de los nichos por los que han votado, y no estamos hablando ni siquiera de los dos candidatos, sino las motivaciones que pueden haber tenido, y si uno suma todo eso, y él lo reparte de esta manera, dice que un 33% no ha votado por nadie, que es la gente que no ha ido, más el voto viciado, otros han votado como fujimuristas confesos, otros por un gobierno que creemos un poco capaz o no, otros por el no comunismo, otros por el no cerrón, etc. Y en el caso del otro lado, han votado los que han votado por las izquierdas anteriormente, entonces se han centrado en el señor Castillo, o se han identificado como un maestro de escuela, o quieren una reivindicación de las regiones del país, o la motivación puede haber sido Fujimori nunca más. O sea, hace una escala de motivaciones por las cuales la gente finalmente ha votado. Mi pregunta es la siguiente, desde el punto de vista más amplio, de hablar de tolerancia y de hablar de aceptar lo que ha señalado el país, ¿qué le dirías a los candidatos, todavía, porque no hay una proclamación del jurado nacional de elecciones, que deben leer en esto que ha respondido el país? Yo creo que el resultado electoral debería ser estudiado por todos los actores políticos para ver las diversas facturas que hay en el país. Eso es muy importante. Muchas veces el proceso electoral simplemente se cierra con una vuelta de páginas y sin un análisis de qué es lo que se ha expresado ahí políticamente en términos de decisiones, reivindicaciones, etc. Eso es muy importante y es un ejercicio que los políticos deberían hacer en todo el mundo, en el Perú en particular, que tiene una situación política tan volátil y con tanta ebullición y con tanta demanda de una sociedad que no se siente escuchada. Todos los estudios de carácter cualitativo sobre la democracia, el apoyo a los partidos, en fin, lo que muestran es que la gente no se siente escuchada. Es decir, hay un problema de representación y siente que sus demandas no las recogen nadie. Que los políticos se suponen que... Y además se van embalsando cada cinco años y ahora, digamos, hemos habido un embalsamiento mayor dentro de un contexto de pandemia. Entonces, si no leen lo que la gente está respondiendo, vamos a estar peor y peor en una circunstancia, digamos, como la que hoy vivimos y la que podríamos vivir más tarde. Efectivamente. Y a la larga la gente puede buscar salidas no institucionales. Porque justamente la democracia consiste en que se busca agregar interés, representarlos en la política y a través de representantes y con la participación de la ciudadanía se van resolviendo los problemas. Pero si la gente siente que la política no le resuelve sus problemas y que nadie los representa, nadie les hace caso, entonces aparecen salidas no institucionales. Percy, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? El tema es, a partir de la proclamación, ¿cómo restablecemos la reconciliación y la unidad nacionales? Como usted dice, ha sido un proceso muy fuerte y el país está fragmentado. Hay quienes han considerado la posibilidad inclusive de que, por ejemplo, la misma iglesia o el acuerdo nacional sirvan de puente para restablecer este diálogo. ¿Le parece que son foros, digamos, adecuados, pertinentes para iniciar este proceso de reconciliación? Creo que es indispensable que todos los actores que estén en condiciones de ayudar a un proceso de diálogo, de encuentro, estos esfuerzos. El acuerdo nacional sin duda es un espacio que incluye partidos políticos, sociedad civil, y hay organizaciones, entidades de las sociedades civiles que deberían colaborar en generar puentes, porque lo que hemos visto es una gran fractura, un país fracturado a la mitad, literalmente, y en medio de esas semanas la intensidad de esa fractura, lejos de disminuir, se ha hecho aún más profunda. Entonces hay que hacer todos los esfuerzos y nos quedan cinco semanas. De aquí al inicio del nuevo gobierno, esperemos, ojalá, que los resultados den cuanto antes y que el proceso de transferencia del gobierno estén para hacer un bien. Estamos escuchándolo un poco mal. Tenemos alguna interferencia en el audio. Señor Medina, no sé si nos escucha usted. Bueno, aparentemente hemos tenido alguna dificultad. Vamos a tener que suspender acá nuestra conversación con Percy Medina. Creo que ha dicho lo principal. Yo quería preguntarles sobre las noticias falsas, a las que hacen referencia en el comunicado, pero hemos entendido el sentido de ese comunicado y su exhortación, sobre todo pensar en la gobernabilidad, que de una manera u otra tendemos que garantizar después del 28 de julio. Hacemos una pausa y retomamos nuestro programa de ampliación de noticias.